Arroba a Coldeportes Zenu, se lo dedico a mi mamá, ella me dio todo para que fuera un buen ciclista y aquí estamos, señaló Miguel Ángel Rubiano, Coldeportes Zenu, luego de adjudicarse la primera etapa del clásico RCN. Hace apenas dos meses falleció su madre. Un triunfo con dedos que apuntaron al cielo. Lea, Juan Pablo Suárez, me gusta la presión de tener que defender el título del clásico RCN. Una jornada innovadora con un formato nunca antes visto en el ciclismo colombiano. Se disputó en un circuito callejero de 2,3 kilómetros en la Comuna 21 en el distrito de Agua Blanca, al oriente de Cali. Los corredores, divididos en cinco grupos, tenían que darle 11 giros a la pista. El más rápido fue el bogotano de 33 años, 36 en 16, seguido por Oscar Sevilla y Omar Mendoza, quienes completaron el podio y quedaron un segundo atrás de Rubiano en la clasificación general. Estos formatos le traen más vida al ciclismo. Aparte los técnicos tuvieron que trasnocharse pensando con qué estrategia salir, agregó el primer líder del clásico RCN. Este sábado se correrá la segunda etapa con un recorrido llano de 181,7 kilómetros entre Cali y Armenia. Ahora que no está y me hace falta, valoro mucho más todo lo que hizo mi madre por mí, cerró Rubiano con voz quebrada. General Individual 1 Miguel Ángel Rubiano G. W. Shimano A3 S7 Fabio Duarte, Manzana Postobón, MT 8. Alexander Hill, E. P. M. Scott, MT 9. Oscar Pachón, Néctar, MT 10. Wilson Marentes, E. B. S. A. MT 10. Wilson Marentes, E. B. 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 Marent